La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Amén Amén Buenas tardes a todos Se abre la sesión sentados y descubrios Gracias por ver el video La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de la Iglesia Tiene en primer lugar la palabra la subdirectora de la Escuela y Catedrática de Universidad Profesora Doña Isabel Carrillo Ramiro Que impartirá la lección magistral titulada La Tabla Periódica Algo Más que Química Por favor Buenas tardes a todos Señor rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid Señor presidente del Consejo Social Señor director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Vicerectores, defensor universitario, subdirectores, secretaria académica, autoridades académicas, señores directores y representantes de otras escuelas, consejero delegado de la Empresa Nacional de Innovación, director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, señores decanos y representantes de los colegios profesionales y de empresas colaboradoras. Profesores y personal de administración y servicios de la Escuela, protagonistas del acto, estudiantes y vuestras familias, amigos todos, señores y señoras. Antes de comenzar, mis palabras deben ser para dar la enhorabuena a vosotros, los recién titulados de grado y máster y a vuestras familias, que os han apoyado en todo momento, en los buenos y en los de más presión. No sé si os acordaréis, hace unos pocos años os recibía en la jornada de bienvenida y os comentaba que nos veríamos enseguida en la entrega de diplomas. Me mirabais sorprendidos, pero ese momento ha llegado. Hoy estamos aquí todos junto con vuestras familias, que nos confiaron vuestra formación para celebrarlo en este solemne acto académico que refleja la importancia de lo conseguido. Os deseo todo lo mejor en este camino que iniciáis y estéis segura que así va a ser. Os deseo que encontréis un trabajo que os apasione, en el que disfrutéis y podáis desarrollar todo vuestro potencial. Y como decía Confucio, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. También me gustaría felicitar a mis compañeros, tanto profesores como personal de la escuela, que reciben un reconocimiento a la labor realizada durante todos estos años, que nos ha permitido formar unos excelentes profesionales capaces de afrontar los nuevos retos del futuro y serán capaces de mejorar el mundo en que vivimos. Quiero especialmente agradecer al director de la escuela la invitación para impartir esta lección magistral en la entrega de diplomas de la centésima sexagésima segunda promoción y a mis compañeros de equipo directivo. Gracias por vuestro apoyo, cariño y amistad durante estos años. Por otro lado, este año es especial. La Asamblea General de Naciones Unidas ha proclamado 2019 como el año de la tabla periódica, año en el que se conmemora el 150 aniversario de su publicación por el químico ruso Dmitri Mendeleyev, que en 1869 ordenó los elementos según las características de sus átomos. El objetivo de esta iniciativa es reconocer la función de los elementos químicos y de la química en el desarrollo sostenible a la hora de afrontar los grandes retos del siglo XXI y dar a conocer su importancia a un público más amplio. De ahí el título de esta lección magistral, la tabla periódica algo más que química. Cada rama de la ciencia tiene sus iconos y el de la química es la tabla periódica, agrupación ordenada de todos los elementos químicos existentes. Su importancia es vital para la química, pues la posición de estos elementos aporta gran información sobre sus propiedades y su comportamiento. Los descubrimientos relacionados con ella han sido fundamentales para el desarrollo sostenible y el bien de la humanidad. Intentaré mostrar la influencia de la tabla periódica de los elementos químicos en diferentes campos de la cultura y sociedad, empezando con una breve historia de su creación y cómo se ha llegado a la tabla actual. Desde la antigüedad, el ser humano se ha preguntado de qué estaban hechas las cosas. Tales de Mileto supuso que estaba todo constituido por agua, que enradeciéndose o solidificándose formaba todas las sustancias conocidas. Con posterioridad, pensadores griegos dijeron que la sustancia primigenia era otra. Es en el siglo V a.C. cuando Empédocles reúne todas las teorías de sus predecesores y propone que las sustancias fundamentales eran cuatro. Fuego, aire, agua y tierra. Para explicar la naturaleza de las estrellas, Aristóteles supone que el quinto elemento es el éter o quinta esencia. Tras su muerte, gracias a las conquistas de Alejandro Magno, sus ideas se propagan por todo el mundo conocido, desde occidente hasta oriente, dando lugar al nacimiento de la alquimia, palabra derivada del griego kemia, que significa mezcla de líquidos. En la imagen se muestra una clasificación de algunos de los elementos químicos, como la plata, el oro, el níquel. Durante siglos, los alquimistas intentan encontrar la piedra filosofal, que transformaba en oro todo lo que tocaba y a la que atribuían propiedades maravillosas y mágicas. El más importante alquimista árabe fue Javir Javi Hayan, también conocido como Jiva. Fue el primero en dividir las sustancias en espíritus, metales y piedras. Un primer intento de la clasificación de los elementos. Este año, también conmemoramos que Javir hace 1.200 años que aisló el arsénico y el antimonio. Fueron los árabes los que llaman a la piedra filosofal alquisir, que de ahí deriva la palabra elixir, fuente de vida. Aunque los esfuerzos de los alquimistas por encontrarla no tuvieron éxito, descubrieron alguno de los elementos y cientos de compuestos. El último gran alquimista del siglo XVI es Paracelso, que descubre la sal. Es, en el siglo XVII, cuando Boyle desecha todas las ideas anteriores y define el elemento químico, sustancia que no puede ser descompuesta en otras más simples. Es el nacimiento de la química, perdón, del latín, ars quimia, derivada de quimia alquimia. Durante los siglos siguientes, los químicos descubren nuevos principios químicos, leyes que gobernarán las transformaciones químicas. Se avanza en el descubrimiento de nuevos elementos. Destacaré algunos de los hitos más importantes hasta llegar a la tabla periódica actual. En 1718, Jufford presentó en la Academia de Ciencias de Francia la primera tabla de afinidades observadas en química en diferentes sustancias. Pero realmente no es una verdadera tabla periódica. Años más tarde, la Boisier, en el Tratado Elemental de Química, aclara el concepto de elemento, sustancia simple, que no se puede dividir mediante ningún otro método de análisis químico conocido. También, este año, se conmemora la publicación de una lista de 33 elementos químicos clasificados en gases, metales, no metales y térreos que estableció la Boisier. Apenas iniciado el siglo XIX, John Dalton, recordando las ideas del griego demócrito, propone la teoría atómica. Cada elemento está formado por átomos que son iguales entre sí, en tamaño, forma y peso, y distintos de otros átomos de elementos diferentes. Creará su propio sistema de representación por puntos, mucho más simple que los símbolos alquímicos anteriores. Prutt establece que los átomos de los elementos tienen un peso que era múltiplo exacto del peso atómico del hidrógeno. Vercelius lo amplía utilizando la masa del oxígeno, ya que muchos elementos forman óxidos estables y bien definidos. También sugiere algo importante, utilizar la letra inicial o las dos primeras letras del nombre en latín para representar los símbolos químicos, ya que se podían escribir más fácilmente que los símbolos anteriores. Esto lo conservamos en la actualidad, como nombramos a los elementos químicos. El conocimiento del peso atómico y su relación con las propiedades de los elementos químicos hacen que surjan las primeras ordenaciones de la tabla periódica basadas en pesos atómicos. Doberheiner agrupa en grupos de tres elementos triadas, donde el elemento central tenía un peso atómico aproximadamente igual a la media aritmética de las masas atómicas de los otros dos. Charcotois propondrá una clasificación de elementos químicos en espiral. Los coloca sobre la superficie de un cilindro denominado hélice terúrica. Si trazamos una línea recta, elementos que tienen las mismas propiedades caen en esa línea. Newells descubre que al ordenar los elementos según su peso atómico, el octavo elemento tenía propiedades similares al primero, el noveno al segundo, y así sucesivamente. Cada ocho elementos las propiedades se repetían. Lo denominó ley de las octavas, recordando a los periodos musicales. Pero tras las primeras octavas, esto deja de cumplirse. En años sucesivos se establece el concepto de Valencia. Odlin distinguirá entre grupos y subgrupos. Hinrich publica un sistema con puntos, perdón, Hinrich publica un sistema con forma de rueda en donde podemos ver grupos familiares de elementos que desde el centro se irradian hasta los extremos. También Hinrich publica la variación de diferentes propiedades periódicas en función del peso atómico. Y así llegamos a Dimitri Mendeleev, año 1869. Se publica la tabla periódica también como sus predecesores, basados en el peso atómico. Su gran éxito es que deja espacios vacíos. Considera que se trata de elementos que no se han descubierto. Predijo sus propiedades y corrigió pesos atómicos de elementos que señala con interrogante y cambia el orden de elementos. Mendeleev realiza numerosas modificaciones de su tabla. En 1871 presenta una nueva versión de la tabla periódica. En ella coloca elementos que no tenían una posición antes definida, los coloca en otro orden. Y lo más importante, cambia los grupos y los periodos. Utilizará números romanos para reflejar la valencia de los grupos, quedando una tabla muy parecida a la que actualmente manejamos. Pero su tabla también tiene inconvenientes. Hay elementos que se empiezan a descubrir y no tienen hueco. Inversión de elementos, el níquel, el cobre, yodo, teluro. Hay elementos que no encajan en su posición. Y además hay elementos que tienen reactividades diferentes, como por ejemplo en el grupo 1, donde vemos que hay elementos alcalinos con elementos de acuñación, como el cobre, la plata o el oro, que son poco reactivos. Es también en 1869, cuando el alemán Julius Lothar Meyer estudia los volúmenes atómicos de los elementos. Lo representa frente al peso atómico y observa la aparición de unas ondas en cuyo máximo se corresponde con un metal alcalino y se forma una onda hasta el siguiente, que representa para Meyer un periodo. Meyer publica su trabajo en 1870 y no fue suficientemente reconocido debido a que Mendeleyev se le había adelantado. En los años sucesivos, la tabla se va a ir modificando. Los Reilich y su discípulo William Ramsey descubren el argon, gas noble, que por sus propiedades no encaja en la tabla. Ramsey, descubridor de la mayoría de los gases nobles, añade una nueva columna al final de la tabla periódica, el grupo 0, grupo de los gases nobles. Wiener establece la tabla periódica ordenada en función de la configuración electrónica con periodos largos y sitúa los metales de transición entre los metales y no metales de los grupos principales. La tabla se va modificando. Mosley enuncia su ley periódica. Las propiedades de los elementos son una función periódica de sus números atómicos. El avance en el conocimiento de la estructura del átomo permite a Chadwick demostrar que el número atómico coincide con el número de protones del elemento. Con la tabla periódica ordenada en función del número atómico se resuelve el misterio de esos elementos que no encajaban, que estaban mal situados si solo nos fijábamos en el peso atómico. Y además tiene otra gran utilidad. Permite ver qué elementos faltan por descubrir. Paneth establece la saca a la serie de los actínidos fuera de la tabla. Seabor descubrirá los actínidos y propone la serie actínida debajo justo de los lantanos fuera de la tabla periódica. Y así llegamos a la tabla periódica actual con 118 elementos descubiertos. Como hemos visto esta tabla ha surgido del trabajo en grupo del descubrimiento y de la sistematización del conocimiento desarrollado a lo largo de los siglos. En la tabla periódica los elementos están distribuidos en grupos y en periodos. En un grupo columna elementos que tienen propiedades similares. Es posible predecir las propiedades de otros simplemente por la posición que ocupan en la tabla. Las propiedades de los elementos químicos se pueden explicar tan fácilmente a través de su configuración electrónica. En la siguiente tabla se recogen los elementos y el origen de sus nombres. Los nombres de los elementos se basan en determinados conceptos. Unos nombres mitológicos por ejemplo el titanio que viene de los titanes. Minerales como el calcio que deriva del latín calx que significa cal. De lugares el rutenio palabra latina rutenia que significa Rusia en honor al país donde se descubrió. Propiedades el rubidio palabra latina rubidus que significa rojo oscuro característico de este metal. O un nombre científico Mendelevio en honor de Mendeleyev. La UPAC que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada que es la máxima autoridad reconocida en la estandarización de pesos medidas nomenclatura y sistematización de los símbolos en el campo de la química exige que cuando se descubre un nuevo elemento este sea sintetizado al menos por dos laboratorios para poderlo reconocer e incluir en la tabla periódica. Una vez contrastada su existencia los descubridores tienen el privilegio de poner el nombre al elemento pero de acuerdo con las reglas anteriores. Su símbolo será universal en todos los idiomas. Desde que se reconoce un elemento hasta que realmente se autoriza su nombre pasa un tiempo. Entre tanto se le nombra por el número atómico en latín terminado en Ío y su símbolo es el conjunto de las tres letras que preceden al nombre. Como he comentado el descubrimiento de los elementos ha sido algo secuencial a lo largo de los siglos de la humanidad. En la antigüedad se conocían unos pocos representados en rojo en la tabla el carbono algunos metales. En estos últimos años se han sintetizado cuatro elementos radiactivos de tiempo de vida de milésimas de segundo Nionio Moscovio Teneso y O'Hanesson. Realmente en la naturaleza existen 90 elementos y el resto indicados en azul en la tabla se han sintetizado de forma artificial en aceleradores de partículas. El descubrimiento de los elementos por países ha sido desigual siendo Reino Unido y Alemania los que mayor número han descubierto seguidos por Estados Unidos. Me gustaría destacar que sólo existen ocho países europeos que han descubierto más de dos elementos y España es uno de ellos. En España se han descubierto tres elementos el platino el volframio y el vanadio que lo compartimos con Suecia. Estos descubrimientos no son casuales fueron fruto del esfuerzo y del trabajo y de la apuesta de España por el conocimiento científico. Vamos a conocer algo de estos tres elementos. El platino fue descubierto en 1735 por Antonio de Ulloa y de la Torre a los 19 años de edad en su viaje a América na Meridional. Observa un mineral denominado platina. en las minas del oro perdón observa este mineral en las minas de oro del río Pinto en lo que hoy es Colombia. La denominación de platino viene precisamente por el aspecto casi idéntico que presentaba con la plata metal con el que se le había confundido hasta ese momento. Es el único elemento químico con nombre español. En la imagen les muestro una estatua que pueden ver en la entrada del Ministerio de Agricultura en Atocha de nuestro Antonio Ulloa. Si bien, como veis, como ven, la estatua realmente refleja más la etapa de navegante que es su etapa como descubridor del platino. El siguiente elemento, el volframio, es el único elemento que tiene dos nombres, tusteno y volframio. Esto es debido a que Sill y Bergamán identifican el volframio, pero claramente aíslan su óxido en la selenita y lo denominan tusten, piedra pesada. Son los hermanos del Ullar, Juan José y Fausto, los que lo aíslan a partir de la volframita en Vergara y le dan el nombre de volfram y volframio. Pero, ¿por qué dos nombres? ¿Por qué no hemos decidido? La dualidad nominativa, el problema que surge entre el tusteno y volframio ha sido un problema desarrollado a los largo de los siglos. En 1949 la IUPAC establece, gracias al español Enrique Moles, que el nombre del elemento va a ser el volframio, pero los americanos mandan una carta a la Sociedad Europea y les dicen que no están dispuestos a dejar de utilizar el tusteno, ya que implicaría cambiar un montón de publicaciones y muchísimo coste económico. Por lo tanto, al no ponerse de acuerdo, se siguen utilizando ambos nombres. En el año 2005, la IUPAC ha establecido que se denomine tusteno, pero este nombre no ha sido aceptado por los miembros españoles de la IUPAC ni por organismos de lengua española. Por ello, nosotros seguimos utilizando volframio, que además he de destacar que coincide con su símbolo, como todos los demás elementos químicos. El vanadio fue descubierto por el madrileño Andrés Manuel del Río Fernández en Zimpayán, mina de plomo mexicana, denominándolo eritronio. Cuatro años más tarde, Cotel del Scholtis anuncia que lo ha aislado, pero en realidad lo que había aislado era el cromato básico de plomo. Esto lleva a del Río a retirar su reivindicación y no es hasta 1830 cuando Steffersdorf lo redescubre y lo denomina vanadio por su riqueza y su variedad de colores en sus sales, en recuerdo de Vanadis, la diosa escandinava de la belleza. De ahí que el descubrimiento del vanadio se deba a dos países, España y Suecia. A pesar de que la tabla periódica que nosotros conocemos es universalmente aceptada, a lo largo de la historia se han propuesto otras alternativas con el objetivo de facilitar su aprendizaje. Destacaré algunas de las propuestas. Tenemos la tabla en espiral diseñada por Benfei que deja espacio para colocar elementos del octavo periodo, representaciones tridimensionales que buscan evitar los saltos del modelo tradicional e intenta que los elementos que tienen que ir juntos vayan realmente juntos. En este caso, los metales de transición, los lantánidos y los aptínidos se representan mediante bucles. Otra tabla, Dufour, la hace en forma de árbol. O también tenemos la tabla maya denominada así por su similitud con los antiguos calendarios maya que nos permite relacionar los elementos con su distancia algo noble más cercano. Tenemos tablas en forma de galaxia con la idea de expresar la asociación entre el diminuto mundo de los átomos y la vastedad del universo en cuyo interior los átomos fueron forjados o incluso más originales como la publicada por Marx Lord que la relaciona con el metro de Londres. A pesar de estas y otras representaciones la tabla periódica más utilizada es la que conocemos la que tiene su versión larga esta se ha traducido a diferentes idiomas como el chino sobre esta versión se han utilizado diferentes tablas para acercar el conocimiento a la sociedad ya que los elementos químicos forman parte de nuestra vida diaria como por ejemplo la tabla interactiva de Endobelson que muestra mediante un dibujo asociado para qué se usan los elementos químicos y además si la pinchas en ese elemento no se explica cuáles son las características de los mismos lo que facilita enormemente el aprendizaje de la tabla para mí una de las tablas más bonitas es la desarrollada por la Royal Australian Chemical Institute donde químicos y artistas de la isla de Tasmania unen sus esfuerzos para representar los aspectos más característicos de cada uno de los elementos de la tabla periódica engravados pero la tabla periódica es algo más que química su importancia ha hecho que este sistema de clasificación se acerque a otros campos fuera de la química en el campo de las infografías está surgiendo una nueva forma de visualizar la información las tablas periódicas sobre un tema específico con el objetivo de condensarlo y hacerlo comprensible así la literatura se ha convertido en un buen ejemplo del uso de tablas periódicas podemos destacar la tabla de la literatura universal o la tabla de los villanos más famosos hay gran variedad de imitaciones de la tabla periódica que buscan dar una sensación científica a la categorización de cualquier cosa desde películas como Juego de Tronos Harry Potter los Pokémon también tienen su tabla periódica o los personajes de Disney incluso en la comida tenemos tablas de periódicas por ejemplo como la carne o la cerveza me gustaría destacar una tabla periódica de la ingeniera química Teresa Valdés Solís publicada a finales del año pasado en ella sitúa algunas científicas en cada una de las posiciones de la tabla las organiza en diferentes disciplinas y reserva para las tierras raras a las españolas lamentablemente muy poco conocidas cada símbolo va enlazado a una bibliografía de la científica mencionada una forma de conocer el papel de la mujer en la ciencia en la tabla periódica hay cuatro elementos que han sido descubiertos por mujeres Radio y Polonio por Madame Curie Renio y Sanodac Francio Marguerite Perry y en colaboración con otros científicos se han descubierto el astato y un isótopo del praseodimio por Berta Carlic y Lise Mentier en la figura también tenemos una de las tablas más divertida que me imagino que ustedes conocerán que modifica sus nombres en función de las características graciosas que tienen los elementos así tenemos elementos como el golframio el idilio o el silencio entre otros estos divertidos ejemplos sirven para demostrar que la tabla periódica de los elementos se ha convertido en algo más que unos símbolos icónicos de la ciencia supongo que Dimitri Mendeleyev nunca imaginaría que la tabla periódica que publicó algún día se convertiría también en una forma de condensar y hacer comprensibles los elementos sobre un tema determinado más allá de la química en las bellas artes y en la sociedad la tabla periódica y en especial sus elementos han jugado y juegan un papel muy importante veamos algunos ejemplos en el cine los elementos químicos debido a sus propiedades han inspirado y han sido parte de muchas películas como el oxígeno el argon el cromo o el radio o bien han aparecido en sus títulos como el hierro haciendo referencia a su característica de dureza pero realmente el elemento por excelencia es el oro símbolo de riqueza aparecerá en numerosas películas desde por ejemplo la quimera del oro de charles chaplin a un gran número de películas relacionadas con la búsqueda del oro tanto en el nuevo mundo el dorado como en la fiebre del oro en américa del norte los elementos químicos son tan sumamente importantes que hasta el cine ha desarrollado elementos químicos nuevos así tenemos la kriptonita de superman el mitril similar a la plata y el platino de tolkien la carbonita de star trek que incluso tenemos una versión de la tabla periódica que recoge los elementos y sus aleaciones inventados las series de televisión también vemos que está presente en la tabla periódica como en la más famosa Breaking Bad en Big Bang Theory en la cortina del cuarto de baño del apartamento de Sheldon es una tabla periódica y Evolution es uno de los ejemplos más claros de la importancia de la tabla periódica los alienígenas invaden la tierra los humanos en principio no son capaces de encontrar un arma que pueda acabar con ellos y de repente el doctor Ira ve la tabla periódica en la espalda de Allison y encuentra su explicación los seres vivos estamos hechos de carbono y el arsénico es letal para nosotros si estas criaturas terrestres estaban hechas de nitrógeno por su situación en la tabla periódica podéis encontrar fácilmente cuál es el elemento sobre el que tendremos que construir su arma se lo dejo para que luego lo mediten en el teatro podemos destacar una obra Oxígeno que versa sobre el descubrimiento del oxígeno y la revolución que supuso y que llevó al paso de la alquimia a la química profesores de educación secundaria han descrito obras de teatro con sus alumnos introduciendo trozos de programas o series televisivas relacionadas con conceptos químicos y la tabla periódica para mejorar su comprensión y acercarles al conocimiento de la química o la presencia del arsénico obra de teatro concretamente aparece en la obra de teatro arsénico por compasión en las que unas encantadoras ancianitas tías de un escritor ayudan a hombres solitarios a morir con una sonrisa utilizando un vino adulterado con arsénico esta obra fue representada con gran éxito con nuestro grupo de teatro cínico en el festival de teatro de la UPM el año pasado podemos decir que el teatro es pura química y que la química es puro teatro nunca mejor dicho la relación entre los música y elementos químicos es muy estrecha estos realmente son parte de la música hay numerosas piezas musicales dedicadas a elementos en general y elementos en particular es un clásico la pieza The Elements de Tom Lennart que interpretó al piano en la Universidad de Harvard recitando uno tras otro los 92 primeros elementos químicos a un ritmo vertiginoso en todos los géneros musicales podemos encontrar elementos químicos desde la música en la música clásica en la ópera en el pop en la gráfica podemos observar que los elementos que más se repiten son la plata el estaño y el oro siendo la versión más versionada una relacionada con el estaño teen rock blues que ha sido versionada por numerosos artistas de jazz entre ellos Louis Armstrong King Oliver el hierro va a aparecer con frecuencia también en la música asociado al rock más o menos duro en conjuntos musicales como Iron Maiden Iron Butterfly o en títulos de piezas musicales como Iron Hand de Dire Straits se han compuesto también piezas musicales que incluyen diferentes elementos químicos me imagino que conocerán la canción de aire del grupo español Mecano también se han compuesto piezas musicales en donde se han sustituido palabras en canciones como la obra de Química de Diego Carrasco de la cual me permitirán que no cante sino que les lea una estrofa llevo varios días que berilio por ti y me siento bismuto y me enaboro de ti y no bromeo Cazmio mío si a calcio me quieres te digo cuánto serio sin ti me siento extraño o incluso la tabla periódica tiene hasta jotas como la que le dedica el profesor Román Polo catedrático de Química y uno de los divulgadores españoles más importantes de la tabla periódica que curiosamente la jota es la única letra que no aparece en la tabla periódica ya que en latín no existe en la pintura aparece frecuentemente el arsénico veneno por excelencia utilizado por numerosos personajes de la historia para acabar con su vida la literatura como la química provoca reacciones y cambios en la materia en ella encontramos numerosos ejemplos novelas como la escrita por Wolfgang Reot de las afinidades efectivas donde se asocia la afinidad química de las sustancias con el romanticismo la poesía para explicar las relaciones humanas también hay libros dedicados a la tabla periódica como por ejemplo el conocido o más destacado que es el de Primo Levi en donde él nos va relatando su vida en función de la tabla periódica y la poesía que decir los elementos químicos están presentes en numerosos autores como Lopa de Vega Juan Ramón Jiménez Rafael Alberti e incluso el químico Marius Marcos ha escrito un poema para cada uno de los elementos químicos donde explica en forma de poesía sus características y sus aplicaciones en el mundo del cómic podemos ver cómo lucirían los personajes tenemos a Freddy Mercury de Zeppelin o algunos como el oro se supone que es el es el más bonito pero el menos sociable de todos se caracteriza en esa imagen o también tenemos por ejemplo el neón un gas inerte o el sodio que como sabemos tiene una fuerte reacción al agua con estos ejemplos intento que vean un poco que la química y sus elementos van teniendo diferentes aplicaciones y han tenido importancia en nuestra sociedad en la filatelia también podemos encontrar conmemoraciones de los centenarios de hechos importantes en la química tales como el centenario del descubrimiento del volfrámio la muerte de Mendeleev o el centenario de Antonio Ulloa o año internacional de la química este año 2019 Correos ha editado un sello dedicado a los tres elementos descubiertos por españoles incluso podemos encontrar una tabla periódica donde cada uno de los elementos está hecho con un sello la lotería nacional y la once han conmemorado también este centenario hasta en el nombre de las calles podemos reflejar vemos reflejada la importancia de la tabla periódica en el callejero de la Comunidad de Madrid podemos encontrar nombres de diferentes elementos desde metales elementos como el carbono el nitrógeno silicio les invito a pensar cuál es el que más veces aparece supongo que el resultado le sorprenderá los elementos que más aparecen son el mercurio y la plata vemos que los elementos están en todos los campos de nuestra vida pero tenemos que conservarlos están empezando a agotarse para resaltarlo la European Chemical Society ha desarrollado una tabla periódica única en la que se incluyen los 90 elementos químicos naturales que lo componen todo en ella se puede apreciar la cantidad que queda en el mundo en verde los que tenemos más naranja y amarillo alertan sobre el riesgo que corren algunos de los elementos si seguimos con su uso creciente por ejemplo el litio cuya demanda aumenta debido a su utilización en baterías recargables para automóviles a pesar de que se puede reciclar de una manera bastante sencilla también han incluido un pequeño teléfono móvil para indicar los 31 elementos que lo constituyen actualmente como pueden ver de esos donde están los símbolos de los elementos químicos más de la mitad están en amarillo o en naranja es decir empiezan a ser escasos o bien encontramos soluciones o correremos el riesgo de que muchos de estos elementos naturales de nuestro mundo escaseen ya sea por suministros limitados por ubicación en zonas conflictivas o por nuestra incapacidad de reciclarlos completamente es necesario proteger y reciclar los elementos químicos amenazados para darles un mejor uso por tanto desde este punto de vista el futuro de la tabla periódica es incierto tampoco sabemos si la tabla periódica se ampliará o no actualmente científicos de Japón liderados por gideoenio están intentando sintetizar el elemento 119 jamás creado en el universo este nuevo elemento bautizado temporalmente como un un enio 1119 en latín inaugurará por primera vez una nueva fila sería la octava esto es algo muy importante en el desarrollo de la tabla periódica por primera vez abrimos un nuevo periodo puede que no haya límites que llegue un momento en el que no se puedan fabricar átomos más pesados pues su inestabilidad sea tal que se desintegren en un frenesí de radioactividad nadie sabe lo que pasará una nueva historia de la tabla periódica tendrá que escribirse me gustaría acabar con una muestra de la unión de la tabla periódica sus elementos químicos la ciencia y las artes un fragmento de la suite de los elementos químicos que refleja las características de 14 elementos químicos en diferentes piezas musicales de entre ellos lógicamente he elegido el vanadio ¿verdad? Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, por la conferencia. Muy didáctica, muy bonita, en un entorno como este, que es una lección magistral, la última lección de un curso académico. Muy bonita, muy apropiada. Muchas gracias. Gracias. Y, a continuación, vamos a entrar en la parte nuclear del acto de hoy. Se hará entrega de los diplomas de la 162, promoción de la escuela a los titulados de grado máster universitario y máster propio del curso 2017-2018. Tiene la palabra la señora secretaria académica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, la profesora doña Carmen Martínez Arevalo. Carmen, por favor. A continuación, se hará entrega de los diplomas a los egresados de las titulaciones de grado máster. En Ingeniería y Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Mecánica y en Ingeniería Química. Las cinco titulaciones poseen el sello internacional de calidad EURACI. En esta promoción se han graduado 311 estudiantes, de los cuales han confirmado su asistencia en este acto 154, que serán nombrados en grupos de ocho por orden alfabético de todas las titulaciones. En primer lugar, recoge su diploma, el número uno de la promoción, don Jorge Molino Díaz, graduado en Ingeniería Mecánica. Hace entrega el señor rector magnífico, don Guillermo Cisneros Pérez. Gracias. 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 Don José Anxuelo Sánchez, don José Enrique Antón García, doña Isabel Arafil Moreno, don Juan Camilo Aramburu Zapata, doña Arantxa Aranguren Namado, doña Celia Arias Pérez, don Sergio Ballesteros Romea, doña Eva María Baraona García. Gracias. 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 Don Daniel Bello Reymúndez. Don Alberto Benita. Doña María Benito Carmona. Don Javier Bernal Olaizola. Don Daniel Blanco de Paz. Don Víctor Bonet Díaz. Don Jorge Bravo Pareja. Gracias. Gracias. Doña Ifiar Casas Garagorri. Don Carlos Centenera Martínez. Doña Cristina Cobo Moreno. Doña Carlota Coiduras Gallego. Don Jorge Contreras Ortiz. Doña Ana Crespo Cortés. Doña Ana María de Acuña Moreno. Don Luis de Benito Palomo. Don David de la Cruz Morales. Doña María Victoria de la Torre Luque. Don Sergio del Olmo González. Don Carlos del Pozo Hernández. Don Fernando Delgado Pérez. Doña Blanca Díaz Rodríguez. Don Ángel Andrés Duarte Ruggiero. Doña Lazne Echaniz Jurado. Don Juan Encina Sanchustegui. Don Javier Ramón Escudero Barbero. Don Julián Fernández Galindo. Doña Belén Fernández Romero. Doña Amirura. Don Alfredo mumme. Don Carlos Garcia. Don Carlos Ing.O. Gracias. Don Mario Gallego Arcas, don Francisco Enrique García Álvaro, doña Cristina García Castañares. Doña Marta Guerra Ferreras, don Samuel Ejecoc, don Tomás Lorenzo Enríquez Vázquez, don Enrique Heredia Aguado, don Francisco Javier Hernández Gallego, don Javier Hernández García, don Francisco de Paula Hernández Jiménez, don Alberto Herrera Enfinas. Gracias. Ha habido un fallo. Lo siento. Me he ido a la rosa. Ha sido un error del directo. Don Santiago Herrero Melo, don David Isla Esteve, don Miguel Járquez Ruiz, doña Laura Jauregui Álvarez, doña Laura Jiménez Corredor, doña Valencina Jiménez Londoño, doña María del Carmen Jiménez López, don Javier Jiménez Montenegro. Hola. Hola. Don Carlos Justado Fernández, don Emilio María Liaño de la Fuente, don Augusto César Liger Sánchez, doña María del Pilar López Jiménez, don Carlos López Nieto, don Javier Mancha Díaz, don José Luis Marín Delgado, don Diego Martín Carpintero. Gracias. Don Pablo Martín Chozas, doña Laura Martín Díaz, don David Martín Rodríguez, don Diego Martín Villarejo, doña Celia Martínez Otaduí, doña Paula Martínez Pérez, don Luis Fernando Mateos Rodríguez y doña Alicia Mellado Mosquera. Aplausos. 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 Don Héctor Monte Álvarez, doña Loren Daniela Mora Chávez, doña Ivana Patricia Moreno Flores, doña Sofía Moreno Manzanaro Gutiérrez, don Nicolás Mulle Rubio, don Jesús Manuel Muñoz Alia, don Juan Muriel Pérez, don Gonzalo Navarro García. Aplausos. 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 Doña Alicia Ordóñez Bárez, doña Sandra Ortega Sánchez, doña Verónica Ortiz Toledo, don Cristo Padrón Santana, don Mariano Peñas Pérez, doña Ángela Peñín García, doña Paula Picón Calzada, doña Paloma Porras García de Blanes. Aplausos. 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 Gracias. Doña Laura Reynoso Muñoz, don Mario Rodríguez Cantelar, don Alberto Rodríguez Molina. Gracias. Don Álvaro Sanz Carrera, don Samuel Sierra Cabiedas, doña Sandra Simón Maciart. Don Juan Simón Menéndez, doña María Fernanda Sinalín Andrade, doña Diana Esliva Vega, don Guillermo Soria Martínez, doña Celia Soto Martínez, don Francisco de Asís Tajada Lostao, don Luis David Cenezaca Armijos, don Daniel Toral García. Don Daniel Torija Aragonés, don Francisco Javier Torres González, don Mario Triviño Romero, don Alejandro Valgarayalde, don Juan Carlos Valduncién González Ortega, don Cristian Valencia López, doña Paula Barona Ruiz, don Ricardo Andrés Vázquez Peñaloza. Aplausos. 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 Don Adrián Vázquez Torres, don Renato Wilson Viralobos Torres, doña Sara Villegas Díaz, doña María Vinuesa Molina, doña María Isabela Beclarcic, don Íñigo Zabala García, don Mario Zafra Calvo, don Javier Zarzuela Puerta y don Carlos López Casado. Aplausos. 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 Gracias. En esta promoción han finalizado sus estudios 38 titulados, de los cuales están presentes en la sala 11. Se nombrarán en dos grupos. Los titulados que recogen su diploma de máster universitario son don Guillermo Cabello Corpa, doña Cintia María Cabezudo Garzón, don Daniel Fernández Iglesias, don Manuel Ricardo Guijarro Montes, don Alessandro Gutiérrez Venturini, don Pablo León Ríos. Doña Elena Manovel López, don Jaime Orellana Barrasa, don René José Rodríguez, don Jesús Sevilla Camacho y don Jin Jin Zou. Gracias. 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 A continuación, se hará entrega de los diplomas los titulados del máster propio de Energía Renovable y Medioambiente. En esta promoción se han titulado 32 estudiantes de máster propio, de los cuales están presentes en la sala 14. Se nombrarán en dos grupos de siete. Los titulados que recogen su diploma de máster propio son don Jorge Alejo Ferriol, don Rodrigo Bodas Alonso, doña Fátima Cadaya Paz, doña Lais de Gusmao Vieira, don Juan José de Lamo Ramos, don Pablo Esparza Ibañez, doña María Eugenia Fernández de Benedetto. Aplausos. Aplausos. Gracias. Don Juan José Galíndez Jaramillo, Don Ignacio Ley Caramillo, Doña Clara Inmaculada López Santuré, Don Guillermo Andrés Lucas Bello, Don Javier Molinero Vallejo, Doña Marina Rubio Prades y Doña María Siguero Jiménez. Muchas gracias. A continuación, se hará entrega de los premios a los mejores expedientes académicos. Y de nuevo tiene la palabra la señora secretaria académica de la escuela, la profesora Doña Carmen Martínez Arevalo. Por favor. El premio Fundación Caja de Ingenieros al número uno de la promoción del curso 2017-2018, que será entregado por don Miguel Ángel Morales Ruiz Tapiador, director de Banca e Instituciones de Caja de Ingenieros, ha sido otorgado a don Jorge Molino Díaz, graduado en Ingeniería Mecánica. Gracias. 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 El premio Emerson al estudiante con mejor expediente académico de máster universitario en Ingeniería de Producción será entregado por doña Julia García, directora de operaciones de Emerson, y ha sido otorgado a doña Elena Manovel López. Gracias. 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 El premio A-Solar Amara al estudiante con mejor expediente académico de máster universitario en Ingeniería Electromecánica será entregado por don Gerard Meyer, director comercial de A-Solar. Ha sido otorgado a don René José Rodríguez. El premio SICA al estudiante con mejor expediente académico de máster universitario en Ingeniería en Diseño Industrial será entregado por don Alberto Sastre, director técnico de Industria de SICA y ha sido otorgado a doña Cintia María Cabezudo Garzón. Aplausos. 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 El premio Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid al estudiante con mejor expediente académico de primeros de las titulaciones de grado del curso 2017-2018 será entregado por el decano del colegio, don José Antonio Galdón Ruiz, ha sido otorgado a don Miguel Ángel Serrano Vidigal, matriculado en el curso 2017-2018 en el doble grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos y en Ingeniería en Mecánica, con una nota media de 9,34. Aplausos. 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 Los jurados encargados de otorgar los premios a los mejores trabajos fin de grado y fin de máster, patrocinados por distintas compañías y fundaciones en las reuniones celebradas los días 6, 8, 16 y 20 de mayo de 2019, adoptaron los siguientes acuerdos. El premio Fundación Elecnor en el área de Ingeniería Electrónica ha sido otorgado al trabajo fin de grado, diseño, construcción y control de un sistema móvil impulsado mediante campo electromagnético. El premio será entregado por subdirector Ricardo Atienza, subdirector del ENOCENTRO, a don Juan en Finan Chustegui. Gracias. 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 El premio Naturgi en el área de Ingeniería Química ha sido otorgado al trabajo fin de grado, preparación de materiales porosos para la formación de supercondensador y tratamiento de agua. El premio será entregado por doña Karen Riveros en representación de Naturgi a don Manuel Prieto Lobato. Gracias. 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 El premio Armazabal en el área de Ingeniería Eléctrica ha sido otorgado al trabajo fin de grado, análisis avanzado de medidas de descargas parciales realizadas en situ y online para la mejora en el diagnóstico del estado de los dieléctricos en alta tensión. El premio será entregado por don José Antonio Pena, director zona centro de Armazabal a don Víctor Bonet Díaz. El premio los cite en el área de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos ha sido otorgado al trabajo fin de grado, diseño de exterior de un concept card para la marca Aston Martin. El premio será entregado por don Julián Vargas, director técnico de los cites, a doña Isabel Aracil Moreno. Gracias. 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 El premio 13 en el área de Ingeniería Mecánica ha sido otorgado al trabajo fin de grado, diseño de un freno inercial para el ensayo de un motor de motocicleta. El premio será entregado por don Pedro Félix Juan Pascual, en representación de don Daniel Fernández González, CEO de Ascensor Estresa, a don Augusto César Líger Sánchez. Aplausos. El premio Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Guadalajara, en el área de Energía Renovable y Medio Ambiente, ha sido otorgado por don Julián Vargas. El premio ha sido otorgado al proyecto fin de máster, titulado Desarrollo de una herramienta de simulación y optimización de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico. El premio será entregado por don Ángel Molinero, secretario técnico del colegio, a don Ignacio Ley Camarillo. Gracias. Aplausos. 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 Muchas gracias. Y a continuación se va a hacer entrega de diplomas a los centros de procedencia del número uno de la promoción y del alumno con mejor expediente académico de primer curso de grado. De nuevo tiene la palabra la señora secretaria académica de la escuela, por favor. Gracias. 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 A continuación se hace entrega del diploma al Instituto de Educación Secundaria Puente Ajuda de Olivenza, Badajoz, donde realizó su estudio de bachillerato don Miguel Ángel Serrano Vidigal, el alumno con mejor expediente académico de primer curso de las titulaciones de grado. Entregue el diploma al Instituto de Educación Secundaria Puente Ajuda de Olivenza, Badajoz, 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 Badajoz. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Señor rector magnífico, señores vicerectores, señor director de la escuela, señores subdirectores, autoridades académicas, representantes de empresas e instituciones colaboradoras, profesores, compañeros e invitados, muy buenas tardes. Gracias. Es para mí un honor estar con todos vosotros celebrando nuestra graduación. Y en el día de hoy quería plantearos, ¿es este el final? En nuestra vida debemos tomar decisiones clave y quizá las más importantes escoger cuál será nuestro futuro, qué queremos ser y a dónde queremos llegar. Y, una vez tomada la decisión, perseguir nuestros ideales para lograrlo. Hace unos años entramos en esta escuela. Todos teníamos nuestras dudas. ¿He acertado en mi elección? ¿Realmente es lo que deseo para mi futuro? Voy a poder conseguirlo. Pero, poco a poco, superando derrotas, logrando triunfos y moderando como personas, las dudas se fueron disipando y ahora nos vemos capaces de cambiar y mejorar el mundo. Todo esto no lo habríamos logrado sin la ayuda de los que están a nuestro lado. Para algunos será su familia, su pareja, sus amigos. A todos ellos, en nombre de todos los graduados, quiero darles las gracias por vuestro apoyo, por vuestros ánimos y vuestra confianza que han hecho posible que estemos aquí reunidos en este día tan especial. Personalmente, también me gustaría dar las gracias a todos y cada uno de los compañeros con los que he compartido estos años su tiempo, su actitud y su amistad. Porque de todos he podido aprender algo. Y espero que ellos hayan aprendido también algo de mí. Y, por último, quiero agradecer al apoyo y la energía que me han ofrecido mi familia y amigos. Y, en concreto, a mis padres, sin los cuales no habría podido ser quien soy ahora. Y a mi hermano, quien se graduó hace unos años en esta misma escuela. Él fue y es mi mayor inspiración. También quiero animaros a continuar aprendiendo algo nuevo cada día. Ello nos ayudará a afrontar los retos que vayan presentándose en nuestras vidas. Llevemos a cabo nuestras ideas. No tengamos miedo a equivocarnos. Y, si lo hacemos, volvamos a aprender un nuevo reto. Debemos perderle miedo al fracaso. El mundo va muy deprisa. Miremos donde miremos, la tecnología crece a pasos agigantados. La velocidad del cambio es impresionante y continúa acelerando. Hoy en día se espera que las personas se reinventen. Y no una sola vez en su vida. Sino continuamente. Lo que antes sucedía en más de una generación, ahora se produce en unos pocos años. Para finalizar, quiero deciros que estar aquí presente tiene mucho mérito debido a la dificultad del camino. Es necesario un esfuerzo personal que no creo necesario remarcar. Pues cualquiera de los aquí presentes lo podría describir igual o mejor que yo. Ninguno de nosotros tiramos la toalla. Nos planteamos un objetivo y hemos luchado por alcanzarlo. Por ello, os quiero decir que esto no es el final. El final no es más que la meta que nos propongamos a alcanzar. Y nadie debe decidir por nosotros. Si hemos conseguido llegar hasta aquí, es solamente gracias a nuestra capacidad de seguir adelante. Y podemos llegar hasta donde nos propongamos. Esto no es más que un nuevo comienzo donde hay que marcarse nuevas metas y volver a luchar para conseguirlas tanto o más de lo que ya hemos luchado. Y algún día podremos decir que ha sido un éxito. Pero según se avanza la vida, nos daremos cuenta de que la definición de éxito va cambiando. Sigamos persiguiendo nuestros sueños. Somos el futuro y el futuro es nuestro. Tal y como dijo Einstein, los que dicen que es imposible no deberían molestar a los que lo están haciendo. Muchas gracias a todos y enhorabuena. Muchas gracias. A continuación, se va a proceder a la entrega de distinciones de la escuela al personal del centro. Tiene la palabra de nuevo la señora secretaria académica de la escuela. Por favor. La comisión de gobierno de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, en la reunión celebrada el 17 de mayo de 2019, acordó en la aplicación de la normativa del centro al respecto la concesión de las siguientes distinciones. Al personal con 20 años de servicio en la escuela, don Ricardo Granizo Arravé y don Jesús San Martín Moreno. Aplausos. 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 Y al personal que se ha jubilado en el último año, don Francisco González González. Gracias. Don Luis Lorenzo Gutiérrez. Gracias. Don Juan José Lorenzo Michelena. Gracias. Aplausos. 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 Don Juan Antonio Madueño Madueño. Gracias. Doña Rosa Palma Amorós. Gracias. Muchas gracias. Y tiene a continuación la palabra el ilustrísimo señor director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, profesor don Emilio Gómez García. Por favor. Gracias. Señor rector magnífico, señores vicerectores, señor defensor universitario, señores subdirectores, señora secretaria académica, señor presidente del Consejo Social, señores vicerectores adjuntos, señora adjunta al defensor universitario, señores directores y subdirectores de otras escuelas, señor secretario del Consejo Social, señores directores de departamento, profesores y personal de administración y servicios, señor consejero delegado de la Empresa Nacional de Innovación, señor director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, señores directivos de empresas y compañías que colaboran con la escuela, señores decanos y vicedecanos de los colegios profesionales de Madrid y de Guadalajara, nuevos titulados, familiares, señoras y señores, amigos todos, buenas tardes, bienvenidos a este solemne acto académico de entrega de diplomas a la centésima, sexagésima segunda promoción de nuestra escuela. Felicidades y gracias. Estas son mis dos primeras palabras y van dirigidas naturalmente a vosotros, a todos vosotros, a los recién titulados y, como no, a vuestras familias, también a vuestras familias. Felicidades por haber terminado con éxito vuestros estudios y por haberlo hecho de la única manera que es posible hacer aquellas cosas que realmente merecen la pena, con tenacidad, con esfuerzo y con constancia. Gracias por la confianza depositada en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial por haber tomado la decisión de formaros como ingenieros en nuestras ambas. Quizás recordéis el acto de bienvenida, ese que celebramos el primer día en la escuela, con el salón de actos a rebosar, muchos de vosotros incómodos, de pie, canícula estival incluida, principios de agosto, todos allí expectantes y con interés por comprobar si la universidad era realmente aquello que os habían dicho. Naturalmente, al inicio de todos los cursos, se repite el acto de bienvenida y yo, cada año, desde que soy director, pues más o menos transmito las mismas ideas y sugerencias a los nuevos estudiantes. ¿Y qué os comenté entonces, hace unos cinco años aproximadamente? Pues lo siguiente, a ver si recordáis. Uno, ser universitario es mucho más que venir a clase y aprobar asignaturas. Aprobar asignaturas está muy bien, por supuesto, es condición necesaria para terminar los estudios y obtener el título, pero no suficiente para ser un universitario en toda su extensión. Dos, la etapa universitaria será decisiva en vuestras vidas y vuestro futuro personal y profesional estará marcado por aquello que hagáis o que no hagáis en este periodo. Tres, debéis profesionalizar el aprendizaje, es decir, ser metódicos, optimizar tiempo y recursos, planificarse bien y, muy, muy importante, asociarse, crear lazos entre colegas para colaborar y compartir. Esto que, con frecuencia, se denomina con la expresión inglesa win-win o win-to-win, pero que a mí me gusta llamar con la bonita palabra de nuestro rico idioma, que es simbiosis. Relación de ayuda o apoyo mutuo que se establece entre personas o entidades, especialmente cuando trabajan o realizan algo en común. Esta es la definición del diccionario de la Real Academia Española. Cuatro, no tomar decisiones irreversibles, salvo que sea imprescindible, claro. Aquí quiero recordar a un entrañable profesor que solía decir lo siguiente. Los humanos cometemos dos tipos de errores, que se clasifican en leves y graves. Y añadía, son leves los que se pueden pagar al contado y graves los que necesariamente hay que pagar a plazos. Y quinta y última cosa, de aquellas que yo hago sugerencias o reflexiones que yo os hice, el paso por la universidad será una etapa inolvidable en vuestras vidas, tan inolvidable que, muy probablemente, será la mejor. De todo esto, como he dicho, hace aproximadamente cinco años y espero haber acertado, al menos en parte. Porque, ahora que os tengo de nuevo aquí a todos juntos, como habéis intuido, no voy a desaprovechar la ocasión para haceros una segunda entrega de reflexiones y sugerencias que os puedan ser útiles en esta nueva etapa que vais a emprender o que algunos ya habéis emprendido. Uno, vuestro título UPM que habéis obtenido en la ESSIDI y que está avalado por el Sede Internacional de Calidad, seguréis, os acredita como profesionales muy competentes. Tenéis unas altas capacidades y un futuro profesional prometedor, todas y todos. Pero no olvidéis que la actividad profesional también comporta responsabilidad social, honestidad, equidad y compromiso ético. Y que estos valores van mucho más allá del estricto cumplimiento de un código deontológico. Dos, debéis hacer bien las cosas, hacer buenas cosas y hacerlas con los medios adecuados. Poned, por favor, vuestro conocimiento, que es mucho, al servicio del bien común. Tres, tras vuestra graduación, el mundo seguirá girando. Es importante que continuéis vuestra formación y aprendizaje a lo largo de toda la vida. En caso contrario, será muy complicado, muy difícil, que podáis abordar con éxito las ineditables transiciones laborales a las que vais a tener que enfrentaros. El libro blanco sobre el futuro de Europa, elaborado por la Comisión Europea en 2017, dice lo siguiente. Más del 50% de los niños que comiencen en la escuela primaria hoy acabarán trabajando en nuevos empleos que en la actualidad no existen. Pues la cuenta es muy sencilla, ¿verdad? La mayoría de vosotros tenéis solo unos 15 o 16 años más que los niños que comenzaron en la escuela primaria en 2017. Luego, con mucha probabilidad, vosotros os encontraréis ante la misma situación realmente muy parecida. Y no es este un día adecuado para dar malas noticias, pero me temo que vuestra vida laboral llegará hasta los 70. Es decir, que tenéis unos 45 años por delante para seguir estudiando, para seguir formados. Dos términos muy ingenieriles, tenacidad y resiliencia. Todos habéis estudiado ciencias materiales y sabéis sobradamente lo que significa en este contexto. Y si no lo sabéis, pues no hay problema, aquí tenemos a los profesores Michelena y Lorenzo, que nos lo cuentan en un momento otra vez. Pero seguro que sí, que lo sabéis de sobra. Pues en la vida profesional y personal, estos dos términos tienen su equivalencia. Y son dos cualidades que debéis desarrollar tanto como sea posible. La tenacidad como sinónimo de constancia y firmeza. Y la resiliencia como capacidad de asumir con flexibilidad situaciones adversas y sobreponerse a ellas. Algo que ha señalado, de alguna manera, muy certeramente, en su discurso, vuestro compañero y número a la promoción, Jorge, Jorge Molino. Cinco. La rápida transformación digital de la economía no solo requiere el desarrollo de nuevas capacidades como usuarios, sino que también, por supuesto, como usuarios ya lo somos todos, sino que también tendréis que innovar y liderar en este ámbito. Los efectos de la transformación digital son asombrosos en todos los sectores, desde la banca hasta la automoción, pasando por el comercio, la medicina, los sistemas de generación de energía eléctrica, la producción personalizada o la gestión de stocks. Por citar solo algunos ejemplos. El gran reto al que muy probablemente os tendréis que enfrentar será la hibridación entre el mundo físico y el mundo digital en la transformación hacia la industria 4.0 y la consolidación de este modelo que ha dejado de ser disruptivo. Ya no tiene nada disruptivo, porque ha desbancado a los modelos tradicionales en infinidad de sectores productivos. En resumen, tenacidad, resiliencia, comportamiento ético, capacidad de adaptación al cambio y aprendizaje de por vida. Podría haber dicho solamente esta frase y nos habríamos ahorrado cinco o seis minutos de discurso. En estos actos, a los directores también nos gusta contar cosas de la escuela. Tranquilos, porque seré muy breve. En el actual curso 2018-2019, fueron admitidos en nuestra escuela unos 550 nuevos estudiantes de grado, procedentes de la EBAU, de la antigua selectividad. De todos estos estudiantes, 42 lo hicieron con una nota de acceso superior a 13, 13 puntos sobre 14. 112 con una nota comprendida entre 12 y 13. 167 con una nota comprendida entre 11 y 12. Y 123 estudiantes con una nota entre 10 y 11. En definitiva, el 81% de esos 550 estudiantes ha accedido a nuestra escuela con notas superiores a 10. Y esto me recuerda a una anécdota muy cortita que os quiero contar. Un día, como sabéis, en los muros de la escuela hay una frase escrita que dice «Orgullosos de nuestros estudiantes». Y un día, como os decía, una profesora de la escuela, en un pasillo, me dijo «Oye, ven para acá». Me dice «¿Quién ha elegido ese lema?» Y yo le dije «Pues no, no es ningún lema». Porque un lema es una frase que expresa una aspiración, que expresa un ideal. Esto es la constatación de un hecho objetivo. Estamos orgullosos de nuestros estudiantes simplemente porque son muy buenos, porque son los mejores. Uno de nuestros objetivos estratégicos sobre el que venimos trabajando intensamente es mejorar e incrementar la internacionalización. Lo hacemos, desde luego, con los pies en el suelo. Es decir, conscientes de nuestros recursos, pero de una manera firme. En este curso 2018-2019 hemos firmado 11 nuevos acuerdos de movilidad con prestigiosas universidades de distintos países. Alemania, Colombia, Dinamarca, Eslovaquia, Francia, Bélgica, Grecia, Hungría, Italia, México y Polonia. Por primera vez, este año hemos superado los 100 acuerdos internacionales. En concreto, 107, con 28 países y una oferta de 290 plazas a disposición de nuestros estudiantes. También hemos firmado dos acuerdos muy importantes de doble titulación de máster. Uno con el International College of Design and Innovation de la Universidad de Tongji en Shanghái, China. Y otro con la Universidad de Cranfield en el Reino Unido. El apoyo del vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización y del propio rector han sido decisivos en estos acuerdos. Y por ello quiere darles las gracias al rector y al vicerrector Atienza, que no está aquí, pero seguro que le llegará. Nada de esto habría sido posible sin una intensa labor de todas las personas que integran la subdirección de alumnos y relaciones internacionales de la escuela. Con la profesora Isabel Carrillo a la cabeza, quien además hoy nos ha mostrado su faceta de excelente comunicadora con su lección magistral sobre la tabla periódica. Gracias, Isabel, por hacer tantas cosas y hacerlas todas también. Hace apenas unas semanas se publicó el ranking del periódico El Mundo, que clasifica a las mejores universidades en 2019. Nuestra escuela cuenta con dos títulos de grado situados en la primera posición en ese ranking. Siguiendo un símil olímpico, podríamos decir que contribuimos con dos oros al medallero de grados de la UPM, que en total ha alcanzado 11 primeras posiciones este año. En resumen, la exilie, vamos a decir, que progresa adecuadamente. Tenemos muy buenos estudiantes, los indicadores mejoran, la demanda aumenta, la internacionalización se amplía y nuestras áreas de liderazgo se consolidan. Podría haber dicho solamente esta frase y nos habríamos ahorrado otros dos o tres minutos de discurso. Como se ha dicho, en esta promoción han finalizado 311 estudiantes de grado y 39 de máster oficial, 104 mujeres y 246 hombres. El porcentaje de mujeres en el grado en Ingeniería, en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto ha sido del 73%. En el grado en Ingeniería Química, el porcentaje de mujeres ha sido del 50%. En el máster en Ingeniería de Producción, también ha habido un 50% de mujeres que han finalizado sus estudios. En el máster en Ingeniería en Diseño Industrial, el porcentaje ha sido de un 43%. Para el conjunto de las ocho titulaciones de grado y máster que se imparten en nuestra escuela, el porcentaje de mujeres ha sido del 30%, que es, vamos a decir, razonablemente aceptable si se compara con los datos globales para el conjunto de las titulaciones del área STEA, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. Pero que es un dato muy malo si pensamos que no deberíamos permitirnos el lujo de renunciar o de prescindir al enorme talento de muchas mujeres que serían unas excelentes ingenieras eléctricas, ingenieras electrónicas, ingenieras mecánicas, por poner un ejemplo. Quisiera pediros un favor a todos los nuevos titulados y especialmente a las nuevas ingenieras. Y es que seáis muy activas y tratéis de concienciar e impregnar hasta donde sea posible para promover el acceso de más mujeres a las titulaciones STEA. Si es específicamente en Ingeniería, mejor. Si es en la OPM, mucho mejor. Y si es en la EXIDI, fantástico. En resumen, en cuatro de nuestras ocho titulaciones alcanzamos la paridad, en las otras cuatro no. Por favor, colaboremos todos para incorporar más talento femenino a nuestras aulas en las áreas STEA. Antes de concluir, ya hoy terminando, quisiera dedicar unas palabras a nuestros compañeros jubilados, Rosa Palma, Paco González, está por ahí al fondo, Luis Lorenzo, Juan José Lorenzo Michalena y Juan Antonio Madueño. Gracias a todos, gracias a los cinco por haber dedicado generosamente buena parte de vuestras vidas a la Universidad Politécnica de Madrid y a nuestra escuela. Os deseamos lo mejor en esta nueva etapa y que sepáis que os echamos mucho de menos. Igualmente, rendimos homenaje hoy a los profesores Ricardo Granizo y Jesús San Martín, que ya llevan 20 años en la escuela. Gracias a los dos por vuestro trabajo y por ser referente en vuestras respectivas áreas de Ingeniería Eléctrica y Matemáticas. También nos acompañan los directivos y responsables de empresas e instituciones que colaboran con la escuela y que patrocinan los premios que se han concedido a la excelencia académica. Pues la presencia, la de empresas, compañías e instituciones, en este acto pone de manifiesto, en un año más, los estrechos vínculos de colaboración que nos unen y también vuestro reconocimiento explícito a la labor de la Universidad Pública. En nombre de los premiados de la escuela a la cual represento y de la Universidad Politécnica de Madrid, quiero dar las gracias a AS Solar, Caja de Ingenieros, Emerson, Fundación Elecnor, Naturgi, Loctite Henkel, Ormazábal, SICA, Tresa y a los colegios oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid y de Guadalajara. Quiero agradecer a los responsables de este auditorio, Marcelino Camacho, a las facilidades recibidas para celebrar aquí nuestro acto de graduación y a todo el personal de la escuela que ha participado, administración, mantenimiento, consejería, subdirecciones, etc., que ha intervenido directo e indirectamente en la organización de este acto. Gracias a todos por el excelente trabajo desarrollado y por haber resuelto eficazmente las dificultades añadidas que supone estar fuera de nuestro centro. También deseo agradecer al rector, a los vicerrectores, su presencia hoy aquí y la sensibilidad mostrada con nuestra escuela. Hablo en representación de los 2.765 estudiantes matriculados en este curso, de los 152 profesores y de los 172 miembros del personal de Administración y Servicios. También me agradezco al defensor universitario que hoy nos acompaña. En resumen, gracias a tantas personas en activo y jubiladas, empresas, instituciones, colegios profesionales, órganos unipersonales en nuestra universidad, que trabajan, colaboran y se preocupan por el bien de nuestra escuela. Por último, quisiera hacer un reconocimiento explícito a quienes habéis recibido los premios a la excelencia académica, por vuestros mejores expedientes y por vuestros trabajos fin de grado y fin de máster. Reconocimiento explícito, como digo, a Jorge, Jorge Molino, Elena Manovel, Cintia Cabezudo, René José Rodríguez, Miguel Ángel Serrano, Juan Encinas, Manuel Prieto, Víctor Bonet, Isabel Aracil, Augusto César Liger e Ignacio Ley. Y mi reconocimiento, por supuesto, a todos vosotros, a todos los demás, porque igualmente os lo merecéis. Como ha dicho vuestro compañero, todos sabéis perfectamente la dificultad que ha supuesto llegar hasta aquí. Mi reconocimiento absolutamente a todos. Gracias por formar parte de esta gran familia, la familia de Sidi. Y para no errar en la despedida, pues nada como acudir a los clásicos. Tomo pestada una sentencia de Sócrates, que no es tan mal, no es mal consejero, que dice así, solo hay un bien, que es el conocimiento, y solo hay un mal, que es la ignorancia. Podría haber dicho solamente esta frase y nos habíamos ahorrado los 15 minutos de discurso. De nuevo, felicidades, gracias. Decía simplemente ya para despedirme, que de nuevo, felicidades a todos, muchas gracias a vosotros, a vuestras familias y muchísima suerte. Gracias. 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 Buenas tardes de nuevo a todos. Gracias. 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 En primer lugar, felicidades. En primer lugar, felicidades. Como ha dicho el director, felicidades y gracias, aunque volveré sobre esto al final. Felicidades porque estáis aquí esta tarde, habéis conseguido llegar a obtener vuestro título, vuestro diploma. Felicidades especialmente también a los premiados de alguna forma esta tarde, así como a los institutos y los colegios preuniversitarios y, por supuesto, también a vuestros familiares, amigos, novias, novios, hermanos, hermanas, etc., padres, abuelos, que sabéis que un pedacito de ese diploma, más grande, más pequeño, desde luego es también de ellos. Y, por lo tanto, pues vamos a romper un poquito el protocolo. Si os parece, os ponéis en pie, os dais la vuelta y les agradecéis con un enorme aplauso esa colaboración que han tenido en estos años. Gracias. 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 Ahora han pasado por vuestras cabezas esos momentos más complicados, difíciles y también todos esos momentos alegres que habéis vivido en la escuela. Y ahora a seguir, a seguir adelante. Como decía vuestro número uno, Jorge Molino, y como también os ha dicho el director, ahora hay que seguir. Hay que seguir porque la vida no se para, el planeta no se para, sigue dando vueltas y, por lo tanto, pues tendréis que continuar en una evaluación que hasta ahora habéis tenido discretizada, aunque se llama continua, pero es discretizada realmente, y ahora sí que vais a pasar a la continua evaluación de la vida y cada vez a intervalos más cortos, de manera que prácticamente aparece como continua. Por ahí lo tendréis que hacer con lo que os ha dicho el director, tenacidad y resiliencia. Que, por cierto, estas capacidades, realizando una encuesta a personas por el mundo, son de las que más valoran en los titulados por la Universidad Politécnica de Madrid, tenacidad y resiliencia, capacidad de levantarse cuando uno se ha caído. El director lo ha expresado de otra manera, pero viene a ser esto la segunda palabra y vosotros sabéis de eso en estos años. Bien, decía algo más, quería comentar algo más. Allá por donde vayáis os dirán, bien, ¿en qué título tienes? Bien, decís el título que tenéis, por supuesto, pero no olvidéis decir después de dónde vengo, aunque no os lo hayan preguntado. Vengo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid. No olvidéis decir eso. El director os ha dado algunas claves. Tenéis unos conocimientos, veréis que tenéis mucho más de lo que pensáis que tenéis, pero el equipaje por fuera tiene que llevar la marca correspondiente para que el empleador, para que una persona en cualquier parte del mundo reconozca lo que lleváis en el equipaje sin necesidad de abrirlo. Por ello, decir de dónde venís es una tarjeta de presentación que, en la tarea de la universidad y, en particular, de la escuela, tenemos en las distintas misiones universitarias llevándolo a la máxima calidad, a la máxima excelencia. El director ha mencionado un aspecto importante, que es la acreditación internacional de los títulos en el ámbito de Eureis. Efectivamente, Eureis es un sello reconocido por los empleadores que va más allá de los mínimos necesarios e imprescindibles para ofertar e impartir enseñanzas universitarias en España, porque lo que queremos es que nuestros estudiantes, cuando van fuera con el título, tengan ese baremo plus equivalente, de alguna forma, a lo que, como universidad pública, tenemos que devolver con valor añadido a la sociedad, que hace en nosotros una inversión. Una parte importante de esa inversión y de ese valor añadido va en la formación de nuestros egresados, de nuestros estudiantes que salen de nuestras aulas. Y la manera de hacerlo bien es que te lo diga un tercero y no que lo digamos solamente nosotros. Y de ahí el tema de estos sellos internacionales, donde el que les habla no tiene la más mínima capacidad de siquiera sugerir la presencia de un determinado evaluador en los comités de evaluación. Por lo tanto, tiene un valor muy reconocido, absolutamente reconocido. Y debo decir que el primer año que esto se hizo, que fue hace un par de años, si mal no recuerdo, la Universidad Politécnica de Madrid fue pionera en España en estas cosas, recogiendo el 93% de todas las acreditaciones euréis de las universidades de toda España. Esto no quiere decir que esta cifra se mantenga, porque fuimos los pioneros y, obviamente, hemos marcado un camino a seguir. La escuela recogió, y vimos un acto en el Paraninfo para recogerlo, los diplomas euréis que nos concedieron, había más diplomas que personas podían salir a recogerlos. Recuerdo en el Paraninfo que esta era la foto, precisamente, y, por lo tanto, eso es lo que lleváis vosotros en los títulos. En cuanto a la investigación, pues, se dice una cosa que se dice por todas partes. ¡Ay, qué mal están las universidades españolas en los rankings internacionales! Por favor, mírense los números, simplemente. En el ranking QS, la Universidad Politécnica de Madrid, sitúa la práctica totalidad de sus disciplinas por encima del top 200, en posiciones mejores que el top 200. Y hablo de posiciones 30, 40, 50, obviamente, también 75, 100 y algo, pero en posiciones mejores que los 200. En ese mismo ranking QS, estamos en el top 100 mundial de empleabilidad. Hay más de 20.000 universidades en el mundo. O sea, que estar en un top 100, estar en un top 50, estar en un top 40, 30, es, vamos, una posición muy buena. Pero, si vamos al ranking de Shanghai, que tanto se dice, la disciplina que más alto situamos en nuestra universidad es el número 5 absoluto del mundo. 5. No hablo de un top 10, 15 o 20, hablo de un top 5. Esa es la Universidad Politécnica de Madrid. También, en la llamada tercera misión de la universidad, que es la transferencia de conocimiento a la sociedad, tenemos muchísima experiencia y las cifras nos avalan como la universidad que tiene la mayor fuerza en España en lo que son convenios con empresas, presencia de empresas en la propia universidad. Hemos tenido aquí una muestra y agradecimiento a los patrocinadores de los premios de cuál es la presencia de las empresas que forman parte del tejido educativo de nuestros estudiantes. Eso va en el ADN de las escuelas, en particular de la Exidi y, por supuesto, de toda la Universidad Politécnica de Madrid. Y también, por supuesto, los programas de emprendeduría. La Universidad Politécnica de Madrid, con la colaboración de todos los estudiantes y profesores de todas nuestras escuelas, tiene el mayor programa de emprendimiento de toda la universidad española. Y lo que es más bonito es que, al cabo del tercer año, sobrevive más del 70% de las empresas que se han creado a partir de un concurso anual que ya estamos preparando en la decimosexta edición de ese concurso de creación de empresas. Y todo esto impregnado de un ámbito de internacionalización que ha comentado el director. La mayor parte de vosotros habéis tenido la posibilidad de una estancia internacional. Por supuesto, ha mencionado el director, al profesor Atienza. Hoy está de viaje. Volví a esta tarde, precisamente. Y por ello no es una de las razones por las cuales no puede estar aquí esta tarde. Está de viaje, abriendo nuevos horizontes. Y, como decía, pues es en ese mundo internacional donde se tiene que ver eso porque vais a estar en alguno de esos empleos que decía el director que no se sabe todavía qué empleos van a ser dentro de unos años, porque probablemente no existen y pueden existir en cualquier parte del mundo. El viaje a cualquier parte del mundo puede durar 16 horas, 15, 14, 13. Y, como gusta decir nuestro vicerector de promoción exterior, el viaje, al revés, también dura lo mismo. Es decir, la internacionalización puede ser que vayáis a algún sitio a trabajar fuera, pero también que vengan otros a competir aquí mismo con vosotros. Y estáis preparados absolutamente para ello, porque todo esto de la investigación y las empresas, etc., se vuelca directamente en vuestra formación. Es más, en doctorado sois capaces, los estudiantes de doctorado son cogeneradores de nuevos conocimientos. Se vuelcan inmediatamente en el nivel de máster y cuando ya van estando más maduros se van volcando en el nivel de grado. Todo esto es lo que lleváis. Orgullosos de llevarlo, pero de la misma manera también os digo que lo llevéis con humildad, pensando que cualquier persona que pase por vuestro lado al lado, aunque no tenga ningún título universitario, os va a enseñar siempre algo. Y tendréis que tener los ojos abiertos y los oídos abiertos porque siempre se va a aprender algo. Las personas somos lo que nos formamos a lo largo de la vida y nos forman las personas que pasan por nuestro alrededor. Lógicamente, cuando vamos creciendo, vamos teniendo más madurez para filtrar las cosas que van ocurriendo a nuestro lado. Pero al final se nos va moldeando de esa manera y tened en cuenta que personas sin título universitario nos pueden enseñar a veces mucho más que aquellas que están llenos de títulos. Yo os puedo dar alguna experiencia personal precisamente en la dirección de grandes proyectos internacionales. Eso me ha ocurrido personalmente y estoy orgulloso de decirlo en todas partes que es así. Por lo tanto, humildad a la hora de llevar vuestros conocimientos. Cambiando de registro, se ha mencionado hace un rato por parte de la profesora Isabel Carrillo el tema de que este es el año de la tabla periódica de los elementos químicos, efectivamente, 2019. Y ella ha mencionado también que hay otra agenda, también de Naciones Unidas, que es la del objetivo 2030, 2030, definido en el 2015, hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Esas 17 cosas en que la humanidad se ha puesto de acuerdo en el mundo. Parece una frase sencilla, pero es toda la humanidad se ha puesto de acuerdo en 17 cosas que son lo que describen precisamente la sostenibilidad de todo aquello que hacemos. Y pensad que no hay ningún proyecto de ingeniería en el que no se tenga hoy en día el concepto de sostenibilidad allá donde vayáis. Es muy importante. ¿Qué ocurre en todo el ciclo de vida de un producto o de un servicio? ¿Qué pasa después? ¿Cómo se puede reciclar eso para que tenga una nueva vida en un concepto de economía circular? O de lo que venimos llamando ingeniería diferencial, que es qué delta de energía tiene que aportar algún ingeniero para que pueda tener un siguiente ciclo en cumplimiento del segundo principio de la termodinámica, que estamos hablando de ingeniería química. Algo de eso tenemos también por ahí. Bien, son conceptos nuevos. Y ahí os puedo asegurar también que la Universidad Politécnica de Madrid lleva preparándose muchos años, y en particular estos dos últimos años hemos dado un impulso decidido a focalizar toda nuestra actividad en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Vengo la semana pasada de una reunión en Milán donde hemos estado definiendo específicamente nuestra universidad. Hay unas pocas universidades de todo el mundo como tenemos que hacer en un steering committee, si me permite el anglicismo, para diseñar las métricas para el cumplimiento de los niveles de compromiso de las universidades con los objetivos de desarrollo sostenible en ese entorno que no es solo la educación o la formación de futuros estudiantes, sino el contacto con industria, el emprendimiento y la investigación en el ámbito de la ingeniería. Bien, quisiera ya cambiar también ahora de registro y referirme otra vez a lo que ha dicho Jorge. Hay que seguir, es el futuro, hay que continuar. Vais a escribir vuestro propio futuro, vais a ser protagonistas de esos cambios que cada vez son más rápidos, como también ha dicho el director. El grado es el primer nivel de formación en la enseñanza universitaria. Después viene el nivel de máster y después viene el nivel de doctorado. Y como he dicho antes, en el nivel de doctorado se generan nuevos conocimientos que cuando están maduros se vuelcan en el nivel de máster y cuando están ya muy maduros se vuelcan en el nivel de grado. Por lo tanto, los que queráis llegar hasta el final, para generar nuevos conocimientos, está el nivel de doctorado. En la escuela tenemos programa de doctorado, también, por supuesto, en toda la universidad, y los programas de máster sirven para continuar ese reconocimiento nacional e internacional de la ingeniería y del equipaje, del bagaje que se lleva para todas partes. Bien, todo lo que significa la formación continua, que también nos mencionaba el director, no olvidéis que aquí está la escuela, que aquí está la universidad, vuestra alma mater, para no solo recordarla, sino también pensar que hay posibilidades de continuar una formación continua. Y que las cosas cambian muy rápido. Ya que se ha mencionado Einstein hace un rato, pues también Einstein puso un examen una vez en su vida y al cabo de 20 años se vio con mucha prisa para poner otro y dijo, bueno, vamos a poner el mismo que puse hace 20 años y le dijeron, maestro, pero es que el problema es el mismo que hace 20 años. Y él dijo, sí, el problema es el mismo, pero la solución es diferente pasados 20 años. Por lo tanto, pensad que las cosas cambian y que vais a ser, además, protagonistas de ese cambio. Ya quisiera entrar en el capítulo de los agradecimientos. Agradecimiento, una vez más, a la escuela. A la escuela por la formación que dan los estudiantes y a la escuela por la organización del acto. Sabemos que está personalizado en el director, al que miro siempre en estos actos, pero detrás hay muchas personas y él lo ha mencionado. Quería agradecer a la profesora Isabel Carrillo su conferencia. Ya lo he dicho antes, muy bonita, además muy al caso, para una lección magistral en un cierre de curso para una promoción. En particular, quería felicitar a la profesora por su reciente catedra de universidad, la catedrática de universidad, la profesora Isabel Carrillo. Y, bien, efectivamente, ha mencionado al director toda esta internacionalización. Le ha agradecido a la profesora Isabel Carrillo. Ella tuvo la ocasión de firmar, efectivamente, conmigo, en Tongji, uno de los acuerdos internacionales de la escuela. Por lo tanto, pues, enhorabuena. Y, hablando de la presencia de los elementos químicos, y dado que estamos ya a estas alturas del acto, si me permiten ustedes, voy a levantar un poquito el nivel de protocolo y vamos a decir algo más sobre la presencia del hierro. Hace unos días hemos investido doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid al profesor Mike Ashby, profesor de materiales, de ingeniería de materiales, que es lo que viene al caso. Entonces, en las conversaciones que tuvieron posteriormente al acto formal de investidura, pues, se explicaban algunas cosas y, bueno, pues, tuvo su cosa, yo no lo sabía y lo aprendí en ese momento, de dónde viene el alirón, que se canta cuando un equipo gana un campeonato de algo. Todo el mundo se pone muy contento, empieza a votar y dice alirón, alirón, el equipo, tal, campeón, ¿no? Bueno, pero resulta que, según parece, viene de que en la explotación del mineral de hierro en las minas del País Vasco, pues, cuando aparecía una beta, los ingleses se ponían muy contentos, en vez que estaban explotando aquello por una concesión de licencias, se ponían muy contentos, muy contentos y empezaban a decir hola, irón, hola, irón, hola, irón, A-L-L, irón, alirón, lo que vemos en español es alirón, es todo hierro, pues, decía alirón, alirón, ¿no? Y como se ponían muy contentos, pues, cuando tenían un buen evento deportivo, pues, alirón, 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 pues, es lo que parece, bueno, volvamos a la senda y con los agradecimientos, agradecimiento a comisiones obreras y al personal del auditorio Marcelino Camacho, porque una vez más nos presta a la universidad, en este caso a la escuela, el auditorio para un acto tan bonito y tan entrañable. Felicidades y gracias al personal jubilado y al personal que ha cumplido los 20 años de servicio a la universidad, porque, como he dicho antes, somos lo que somos las personas, porque otras personas pasan a nuestro lado y nos van formando y nos van dando de aquello que tienen. 20 años que lleváis en la universidad, jubilados que habéis, personas que habéis llegado a la jubilación y habéis dejado la huella en la institución y en las personas que continuamos trabajando. Sigue siendo vuestra casa la Universidad Politécnica de Madrid, por supuesto, también la escuela dentro de la universidad. Agradecimiento a todas las empresas e instituciones que colaboran con la escuela y, en especial, a las que han patrocinado algún premio esta tarde, en el día de hoy. Agradecimiento siempre al coro, al coro que, en este caso, ha participado en el acto, porque la música, en un acto solemne universitario, no es un adorno, sino que es una parte integral del propio acto académico. Por lo tanto, agradecimiento también. Como asimismo, agradecimiento a todo el profesorado, personal de Administración y Servicios de la Escuela y del Rectorado, que se han desplazado ambos al acto aquí, en el Auditorio Marcelino Camacho. Como asimismo, a los estudiantes de la casa y, en particular, a los egresados. A los egresados porque un día depositasteis, egresados y familiares, que un día depositasteis vuestra confianza en nosotros para la formación. Recordando ese día que decía el director de primer momento de bienvenida, en un agosto, etc., con canícula, y que ahora estáis aquí, en aquel momento depositasteis vuestra confianza en nosotros para la formación, para vuestra formación. Ahora somos nosotros los que depositamos nuestra confianza en vosotros, absolutamente seguros de que allá donde vayáis vais a llevar muy alta la bandera de los conocimientos que habéis tenido. Y en ello hay un símbolo esta tarde que lleváis todos. Los que habéis salido con el grado, los que habéis salido con el máster, todavía no, pero de alguna forma podéis pensar que virtualmente lo lleváis porque algún día lo habréis llevado en la ceremonia del grado. Lleváis una beca, una beca con dos símbolos, uno a la izquierda y otro a la derecha. El que va a la izquierda es el símbolo de la escuela. El lado izquierdo, cerca del corazón, significa pasión. La pasión con la que habéis vivido esos momentos de la cafetería, del pasillo, de las notas que van a salir con la familia, que hay que examen, que no sé qué este examen, el otro, ¡ay, qué bien me ha salido! O lo contrario, o en esos momentos de la revisión, la pasión con la que se ha vivido el día a día con los compañeros. El lado izquierdo, cerca del corazón. En el lado derecho ya veis el escudo de la universidad. La universidad significa, según se mire, constancia y cordura. Pensad si estaríais... El lado derecho, quiero decir, es lo que significa constancia y cordura. Entonces, el lado derecho lleváis el escudo de la universidad. Pensad en este momento si estaríais aquí sentados esta tarde sin haber aplicado a la resolución de cada uno de los problemas que habéis tenido que resolver durante vuestra formación en la escuela. Pensad si estaríais aquí si no hubierais aplicado una dosis apropiada de cada una de esas dos componentes. Pasión más cordura barra constancia a la resolución de esos problemas. Seguramente que no. En la vida normal también es así. Pero hoy lleváis la beca, una única beca cada uno en una única persona, integrando los dos símbolos que allá donde vayáis vais a llevar siempre integrados. Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial y Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos cubrimos y nos ponemos de pie todos para escuchar solemnemente el himno universitario. Por favor. Gracias. 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 ¡GAUDEAMUS IDITUR LLUVENES DUN SUMUS! ¡GAUDEAMUS IDITUR LLUVENES DUN SUMUS! POS JAUPUNTAN LLUVENTUTEN POS NUESTAN SENE CUPRE NO SABE BITUR LLUVENES DUN SUMUS! NO SABE BITUR LLUVENES DUN SUMUS! VIVA LA ACADEMIA! VIVA PROFESORES! VIVA LA ACADEMIA! ... VIVA PROFESORES! VIVA PERDUM ... VIVA PERDUM LLUVENES DUN VIVA METRA ... LLUVENES DUN ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!